Nuestro cielo más inmediato lo domina un astro rey, el dios de civilizaciones ancestrales. En su honor se levantaron templos repartidos por todo el mundo, quizás también en Tenerife. Allí hay unas pirámides sobre las que circulan diversas teorías. Son las Islas Canarias el puente de unión con las culturas que adoraron al sol. Pirámides de Huimar, uno de los mayores misterios que mantiene enfrentados a los científicos. ¿Existen verdaderas pirámides en la falda del Teide o son simples montones de piedras que los agricultores acumularon para limpiar el terreno? ¿Nos contemplan desde hace miles de años o se levantaron hace solo un siglo? En Huimar hay seis construcciones que estuvieron a punto de desaparecer. Solo les salvó la defensa de un investigador, Emiliano Betancourt, y la llegada de un prestigioso antropólogo, Tor Geyerdal, que las relacionó con otras pirámides. Tienen un cierto interés especial porque son similares a otras estructuras escalonadas en el mundo. Por ejemplo, las pirámides de Saqqara en Egipto, las más antiguas de Egipto, las pirámides en Mesopotamia, en Sicilia, incluso ahí en China, pirámides escalonadas de la misma tipología. También todos están astronómicamente orientados. México, Perú, Egipto, países con evocaciones de antiguas civilizaciones, de pueblos ya desaparecidos. Quizás Huimar está unida a ellos. Quizás es el legado de unos pueblos que dejaron sus construcciones a lo largo del Mediterráneo y consiguieron llegar hasta Centroamérica. Esta sorprendente teoría es la que mantiene Geyerdal, quien logró cruzar el Atlántico en embarcaciones como esta. Curiosamente, en cada sitio donde hay una pirámide escalonada, hay también muestras de ese tipo de embarcación. Entonces, la teoría de él, en principio, es de que una cultura pudo haber navegado dejándose llevar por las corrientes marítimas, como ha hecho él incluso en sus expediciones. Y a veces, cuando llegaban a tierra, como era un pueblo que adoraba el sol, construyendo esas pirámides para hacer sus ofrendas. Simple casualidad o los creadores de Huimar tenían conocimientos de astronomía. Lo cierto es que cada 21 de junio, el último rayo de sol traza una línea perfecta que recorre una pared de 150 metros. Y el solsticio de invierno se anuncia en la pirámide más pequeña. La luz incide sobre su escalera, una rampa que, como en el resto de las pirámides, está en la cara oeste. Subir por ellas es ascender hacia el amanecer. Miembros del Instituto Atrofísico de Canarias hicieron un estudio astronómico con una serie de mediciones sobre las estructuras y llegaron a determinar que las estructuras, las construcciones piramidales, estaban perfectamente orientadas tanto al solsticio de verano como al solsticio de invierno. Pero esta es la única prueba científica. Hasta ahora, las excavaciones arqueológicas solo han podido datar una cueva con restos guanches que permanece vigilante junto a estos monumentos. Las pirámides siguen envueltas en el enigma. No hemos encontrado, al menos por el momento, unos elementos arqueológicos suficientemente importantes como para poder tanto datarlas o asignarlas a un periodo determinado. Por tanto, ese interrogante acerca de su antigüedad sigue un poco ahí. Hasta el momento, en su interior, solo se han encontrado piedras y tierra. Nada que pueda someterse a la prueba definitiva del carbono 14. Pero la pureza de líneas, las aristas perfectamente pulidas, dan pie a las teorías más contradictorias. Es el todo insólito que se haya hecho para limpiar los terrenos. Ahora, lo que sí, la prueba última y que estoy dando a ustedes como primera vez es que hay una data del libro de los repartimientos de la isla después de la conquista que sitúa en 1509 una data donde se dan tres muranes y una cueva. Justamente en el reino de Wimar, en esa zona, en 1509. A 12 años de la isla conquistada. Esto demuestra que estos muros, muramen o montones de piedras ya estaban al tiempo de la conquista. Hechos además con una medida internacional, que es la vara megalítica 0,826. Eso lo pone a la altura de todos los monumentos megalíticos del mundo. Unas formaciones artificiales que no son únicas en Tenerife. Perdidas entre los edificios de Ico de los Vinos, se elevan estas otras sorprendentes construcciones. ¿Las edificaron los guanches antes de la llegada de los colonos españoles? ¿Tienen el mismo origen que las más recientemente descubiertas en Guía de Isora? Creo que son guanches por lo que nos cuenta la tradición del uso que hacían ellos de estos centros. Y se llevan a cabo ritos de fertilidad, donde se practicaban las cabañuelas para predecir las cosechas que abrieron ese año. Y donde se le debía culto al sol. Guimar y Co, Guía de Isora, forman parte de la tradición canaria o de la historia? ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? Todavía no existe la prueba capaz de revelar por qué están aquí. ¿Por qué alguien hizo un camino mágico hacia el sol lleno de incógnitas?